¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el Book Haul del mes de marzo. Son un montón de libros, así que espero que no os haya dado muy largo el vídeo. Y antes que nada, pediros perdón por no haber podido subir vídeo la semana anterior, pero es que, bueno, no me encontraba con muchas ganas, estaba un poco así, no sé, desganada y dije, venga, para grabar sin ganas mejor no grabar. Así que decidí dejar el vídeo para esta semana. Y dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Que bueno, esto ya os lo he enseñado en el unboxing este que subí de muchos libros, pues bueno, os enseño la mayoría, pero bueno, os los voy a enseñar. Recibí por parte de Ojalá Estudio los dos primeros libros de la saga, de esta de una serie de catastróficas desdichas, que son un montón de libros. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte, son en tapadura, es una edición súper bonita, me encantan. Este mes espero ponerme con ellos porque la verdad que en el mes de marzo no me dio tiempo, así que en el mes de abril espero poder leerlos. También me llega por parte de Ojalá Estudio la primera parte, que es Eric Bogler sin corazón, de Beatriz Osés. Y la quinta parte, si mal no recuerdo, de esta serie de libros, es que son bastantes, pero bueno, se puede leer por separado, no pasa nada, o sea, aunque te leas el primero y luego te leas el quinto, no hay ningún problema. Así que nada, son súper cortitos y además yo creo que se van a leer en nada. Y como van sobre crímenes y cosas de esas, a mí estas cosas me encantan, así que espero leerlos muy pronto y deciros qué tal. Y dos de los libros que ya visteis en el unboxing, que lo recibí gracias a la página web Reloading Comics, son estos dos libros de aquí. El primero es Héroe de Samantha Young, que estoy desdando a leerlo porque no he leído nada de Samantha Young, así que espero que este me guste. Iré con pocas expectativas a ver qué tal, pero bueno, ya os diré qué tal. Y también me llegó El año en que te conocí, de Cecilia Agel, es la misma autora de Pues data te quiero, así que yo creo que va a ser una historia bonita, aunque espero no llenar mucho. Pero bueno, espero que me guste y ya os contaré qué tal. Una de las compritas del mes y este es básicamente mi actual lectura. Estoy estos días de abril, he empezado el mes un poco de gana, lo admito. Y estoy leyendo poquito a poquito y me está gustando mucho, pero estoy leyendo muy poco a poco, me está gustando un montón y no quiero que terminarlo, pero bueno, creo que va a llegar poco dentro de nada, va a llegar esto a su fin, pero bueno. Y nada, es la estrella de medianoche de la trilogía de los jóvenes de la élite de Merilu, así que poco más que deciros, que es que estos libros me encantan, os los recomiendo muchísimo y que tenéis que leerlos. Otro de los libros que cuando vi que me llegó, salté de alegría, ya lo visteis en el unboxing, y es La magia de ser Sofía de Elizabeth Benavent. Tenía muchísimas ganas de leerlo porque no sé, la portada de todo es precioso. Ya está leído, ya os contaré más en el wrap up del mes de marzo, en el próximo vídeo que suba. Y ahí os diré qué tal, pero bueno, ha sido un libro que me ha gustado. Y dos de los libros que tenéis reseña en el canal, que me llegaron de parte de Oce Editorial, son La princesa de papel de Ringuat y Que mató a Alex, el misterio que nos une, de Janet G.S. Y bueno, son dos libros que me han gustado, así que tenéis la reseña en el canal si queréis ver de qué tratan, y bueno, saber más mi opinión a fondo. Pues eso, os lo dejaré todo en la cajita de información. Este libro me vino de sorpresa porque no me esperaba este libro, la verdad. Es la tercera parte de la tetralogía de Ana Alonso y Javier Pellegrin, que es la saga Britannia, bueno, los libros estos de Britannia. Y este tercer libro se llama Grial. Todavía no he leído la segunda parte, así que espero leer la segunda parte y ponerme con la tercera a ver qué tal. Pero es que estoy escuchando muchas opiniones que, bueno, que sí gustan, que no, que no sé, que en fin, que no sé qué hacer. Pero bueno, yo les daré una oportunidad y ya os contaré que ya sabéis que cada vez que un poco pop lleva mis estanterías, yo os lo enseño. Y es el de Malfoy, mirad qué chuli, me encanta. Estoy deseando hacerme con toda la colección, pero poco a poco, que se le va a hacer. Y nada, pues eso, que me encanta y es súper mono. Y por último, no os lo he dicho, pero bueno, estas gafas me las han enviado desde la web que se llama Firmo. Y es una colaboración, sí, la verdad que ya he colaborado con esta página web antes, porque en MR Sandra Bass, en el canal este que tenía yo de moda y belleza y eso, ya colaboré con ellos. Y la verdad que son unas gafas que están muy bien, me encantan, o sea, es que son preciosas y son muy finitas, como podéis ver. Os las voy a enseñar un poco más de cerca. Son graduadas, yo soy miope, vivo perfectamente con estas gafas, o sea que no sé, me encantan, me gustan mucho. Tema precio, si no os ha dado apuro comprar gafas por internet, porque hay gente que dice, pues es que a ver si me va a estropear la vista o yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Que muchas veces podemos pensar, la verdad que no, yo he tenido otras gafas y me han ido súper bien, no he tenido ningún tipo de problema, no me ha subido la graduación, no me ha hecho nada, o sea, siempre he tenido la misma graduación, así que para los que dudéis y tal, pues oye, mirad porque el precio de la página web está genial. Más barato, si en una tienda normal, pues la verdad que las gafas son más baratas, así que la calidad está muy bien. Así que si os animéis, pues ya me diré. Así que nada, dicho todo esto, os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información, contadme también qué libros ha llegado a vuestras estanterías, o que me digáis qué libro de los que os he enseñado queréis leer o queréis tener, no sé, contadme cositas. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por verme, por todo, y que nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo. Adiós. Adiós.